Amigos, amigos, les paso el dato, en la gasolinera que está sobre la salida a carretera libre a Coloclán, está a 14 pesos el litro, 14 pesos el litro de atole, para quien vaya a festejar el día de la Candelaria, el 2 de febrero, pues ahí está muy bueno y barato. Saludos.